Tienes el arma más poderosa que pueda existir, que es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. El Señor te enseñará a ser un hábil guerrero, para vencer con ella la oposición y permanecer en victoria. En Efesios capítulo 6 versículos 16 y 17 la versión Reina Valera Contemporánea dice así Protéjanse con el escudo de la fe, para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es un arma ofensiva, descrita como una espada que debemos esgrimir. No solo la escuchamos para tener fe, salvarnos, aprender o conocer a Dios, sino también para enfrentar las luchas. Satanás cuando quiso atentar a Jesús, lo hizo por medio de palabras persuasivas y engañosas, pero Jesús lo venció con la palabra de Dios, citando textos del Antiguo Testamento. Cuando los discípulos vinieron a Jesús con palabras de temor, cuando una gran tormenta puso en riesgo sus vidas, el Señor enfrentó a la tormenta con la palabra y con ella controló la tempestad. Moisés cuando quedó enfrentado al mar rojo, fue dirigido por Dios a dar una orden con palabras de autoridad, para que el mar se abriera. Goliat, para intimidar a David, intentó neutralizarlo por medio de maldiciones y palabras de menosprecio. Sin embargo, David le respondió con palabras de fe, con palabras de mayor poder, invocando el nombre de Dios. Tus palabras, llenas de las promesas de Dios, tienen más poder que cualquier situación que vivas. Hagamos esta oración. Padre Dios, hoy levanto tu palabra como la espada del Espíritu, y enfrento con ella las situaciones difíciles que se levantan contra mí. Detengo la tempestad con el poder de tu palabra, y transformo la maldición en bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Amén.